El Frente de la Juventud El Frente de la Juventud El Frente de la Juventud El Torrijos me encomendó que quería ser un solo pueblo en este lugar Bienvenidos a esta bella comunidad de Coclesito Una reflexión del pensamiento de la obra Y una reflexión de lo que significa el torrijismo Su pensamiento y su ideario en este nuevo siglo De entusiasmo pues y orgullo donde se acabó de develar la escultura Que hizo la fundación Omar Torrijos juntamente con los amigos del general Y la develaron justamente al lado de la casa de Omar Torrijos Es la primera estatua que tenemos del general Torrijos Antes solo existían bustos del mismo Por eso para mi es una complacencia y una felicidad Ver la cantidad de personas que nos han apoyado Eso nos motiva a nosotros para continuar adelante Con ese mismo legado político que él nos dejó Encausado siempre y enfocado siempre a la parte social Que es apoyar a las personas más humildes del país Con un panameño que sin duda fue extraordinario Que logró en ese alfinismo generacional Conquistar nuestra soberanía y devolverle a panameños el canal Y por eso tenemos hoy no solo las posibilidades de un país en desarrollo Sino la esperanza de un Panamá y un futuro mejor Allí vive Omar, está su madera